Como si nada pasara, nunca te despide Ya cuando te marchas, dices que yo soy el que te rechaza Dime quien te entiende Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo Como tu orgullo me hace tocar el fondo y quedo como un tonto Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas a cantarte versos Ya lo intenté con palabras, tu lo que quieres es un beso Un beso que te le dé al cielo y nunca se termine y dura un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos Dejemos el orgullo al lado y vamos a querernos sin complicaciones Despertemos todas nuestras sensaciones sin importar que digan Sencilla, hermosa y emotiva eres lo que yo busco y como me fascina Cada vez que sonríes me robas la vida, quiero que seas mía Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas a cantarte versos Ya lo intenté con palabras, tu lo que quieres es un beso Un beso que te le dé al cielo y nunca se termine y dura un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos La verdad es que te le dé al cielo y nunca se termine y dura un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos Dejemos el orgullo al lado y de tu lo que quieres es un beso Y te lo damos 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 un beso